... Hintnos cristianos, en luz a las naciones. Canal cristiano de comunicación, os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros himnos cristianos. Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios para adorarle a Él en espíritu y en verdad como los tales adoradores que Él busca que le adoren himnos cristianos en luz a las naciones una voz de salvación a tu corazón deseamos que Dios os bendiga a través de este programa himno tesoro incomparable autor Salomo Lyscovius la historia detrás del himno Salomo Lyscovius nació en Niemich el 25 de octubre de 1640 hijo de Johan Lyscovius pastor en Niemich cerca de Guben en la Baja Lusacia se convirtió en alumno de la escuela cruzada en Dresde y luego se mudó a la Universidad de Wittenberg incluso cuando era estudiante vio sus intentos poéticos reconocidos por el hecho de que fue coronado poeta imperial el 21 de abril de 1664 fue nombrado pastor en Nutterwich y Stockane en la inspección Grima y el 7 de junio del mismo año se casó el 29 de marzo de 1685 fue llamado a Gürzen como segundo diácono Lyscovius fue uno de los mejores escritores de himnos alemanes de segundo rango en el siglo XVII es decir aunque sus himnos no carecen de intensidad profundidad o belleza de forma ni por su valor intrínseco ni por su adopción en el uso común alemán son dignos de ser clasificados como los himnos de Gerard John and Frank y otros maestros de este periodo él mismo no ha publicado una colección de sus canciones se pueden encontrar dispersos en sus escritos ascéticos la mayoría de ellos según Bode 45 en el espejo de la virtud espiritual de la mujer cristiana publicado probablemente por primera vez en Leipzig en el año 1672 luego fue reeditado muchas veces Salomo Lyscovius fue un salmista alemán según Hochmark Lyscovius capellán en el principado alemán de Havelstadt sus canciones se caracterizan por su intimidad y profundidad así como por su lenguaje bello y fluido desde el principio se incluyeron en libros de himnos congregacionales el prefacio de este himnario está fechado el 14 de abril de 1672 y probablemente se publicó en Leipzig en 1672 con un breve comentario biográfico en Havel en 1855 pero la primera dicción existente es el de Leipzig en 1703 publicado por J.L. Paseg quien hizo imprimir 51 de sus canciones espirituales Lyscovius está representado en los libros de Salmos suecos de 1695 a 1937 con los textos originales de cuatro obras en el libro de Salmos 1695 dos de los cuales permanecen en el libro de Salmos 285 y 290 del año 1937 murió en Gürzen el 5 de diciembre de 1689 entre sus más famosos himnos se encuentran amor a Cristo la mejor alegría de mi vida ahora es el día de la bendición y tesoro incomparable al que damos paso a su lectura tesoro incomparable Jesús amigo fiel refugio de los que huyen del adversario cruel sujeta a compasivo a ti mi corazón pues para rescatarme sufriste la pasión Cristo eres para mi alma mi pan de eternidad del cual yo me alimento en mi necesidad en mi flaqueza extrema se cumple tu virtud y en medio de mis males me ofreces la salud dirige a mí tu rostro Jesús radiando amor sol puro de justicia bendito salvador pues sin tu gracia santa la vida es un morir gozar de tu presencia solo esto es el vivir Jesús riqueza mía mi amante salvador en mis flaquezas eres mi fuerte protector mi paz el enemigo no turbará jamás por más que lo intentare tú no lo permitirás al mundo de falacias no pertenezco ya el cielo es mi morada do mi señor está a donde Cristo habita con ansia quiero ir y en sempiterno gozo con él también vivir tesoro incomparable Jesús amigo fiel refugio del que huye del adversario fue sujeta con pasivo a ti mi corazón ya que para salvarme sufriste la pasión felicidad del cual yo me alimento en mi necesidad en mi flaqueza extrema se cumple tu virtud y en medio de mis males ser quieres mi salud dirí a mí tu rostro jesús jesús lleno de amor sol puro de justicia grato consolador jesús sin tu influencia santa la vida es un morir gozar de tu presencia solo esto es vivir Jesús, riqueza mía, mi amante salvador, en mis flaquezas eres mi fuerte protector. Mi paz, el enemigo, turbar podrá jamás, por más que lo intentare, no lo permitirás. Al mundo de palacios no pertenezco ya. A Cristo pertenezco, en Él mi vida está. En sempre eterno gozo, quiero con Él vivir. Con salvo a Él mi vida y todo mi existir. Con salvo a Él mi vida y todo mi existir. Con salvo a Él. Con salvo a Él.